El día llegó de estar aquí en tu casa, delante de ti, pues no sé cómo pagarte. Pues fuiste tú, mi Señor, el que me acompañó, en dulces momentos y difíciles también. De la noche oscura, a verdes praderas, en la agitada mar. A tranquilidad no estuviste aquí. Aquí conmigo te pude sentir. Señor Jesús, hoy te agradezco Jesús, pues mi amigo tú has sido mi todo. Gracias, mi tierno pastor, tú eres mi rey. Dejaste el rebaño por irme a buscar, y no te importó mi tan vil condición. No lo merecía, mas tú me diste con ojos de amor. Gracias, Cristo, muchas gracias. Gracias, Dios, oh Padre mío, de tu amor nunca me faltó. Y por eso, la gloria yo te doy. Con todo mi ser, la gloria te doy. Tú eres mi Dios, la gloria te doy. Hoy recuerdo, Señor, con agradecimiento. Lo que yo viví, este año que termina. Hoy que termina, mi Señor. Gracias a ti, mi Jesús, porque en mi caminar, sentí tu presencia cada paso al andar. Si la fe es la que amaste, me diste tu ayuda. Tu Espíritu Santo, pusiste en mí, en cada momento. Fuiste conmigo, te pude sentir. Señor Jesús, hoy te agradezco, Jesús. Hoy te agradezco, Jesús. Pues mi amigo, tú has sido mi todo. Mi tierno pastor. Gracias, mi tierno pastor. Tú eres mi rey. Dejaste el rebaño por irme a buscar. Y no te importó mi tan vil condición. No lo merecías. No lo merecías, mas tú me diste con ojos de amor. Gracias, Cristo. Cristo. Muchas gracias, Padre mío. Gracias. De tu amor, nunca me faltó. De tu amor, nunca me faltó. Y por eso, la gloria yo te doy. Con todo mi ser, la gloria te doy. Tú eres mi Dios, la gloria te doy. Hoy elevo mi voz, te ofrezco este presente. Mi dulce Jesús, pues no tengo más que darte. Esta alabanza es para ti. Hoy quiero testificar, cuán grande es tu amor. Y para siempre, tu misericordia es. Le pido mi ayuda. Pues sigue el camino hasta que regreses por tu iglesia fiel. Yo te esperaré. Tú vas conmigo. Te puedo sentir. Señor Jesús, hoy te agradezco Jesús, pues mi amigo tú has sido mi todo. Gracias, mi tierno pastor. Tú eres mi rey. Dejaste el rebaño por irme a buscar. Y no te importó mi tan vil condición. No lo merecía, más tú me diste con ojos de amor. Gracias, Cristo. Muchas gracias, oh Padre mío. De tu amor, nunca me faltó. Y por eso, la gloria yo te doy. Con todo mi ser, la gloria te doy. Tú eres mi Dios, la gloria te doy. Gracias, Dios mío. Gracias.